El rey del amor vino Y he traído unos versos para que usted lo disfrute Échale, compadre Se dice que eres cantor Y que cantas poesía Esta noche quiero ver Tu memoria con la mía Estoy celoso que cuando Sale el sol Por alumbrarte Me parece que sus rayos Salen por enamorarte Dicen que de espanto muere Aquel que visiones ve Yo vi de la vieja mi suegra No sé si moriré En el cielo No hay faroles Pero hay muchas estrellitas Pero no saben de amores Tantas muchachas bonitas Están buenos los amorfinos El vasito que nos dimos Ya se me quiere acabar El remedio que me han dado Es que nos volvamos a besar Bueno pues Espero que les hayan gustado Los amorfinos de hoy Se despide de ustedes El compadre gallito fino Nos estamos aguitando Esta otra ocasión pues Hasta la puerta Deja Vous Uy 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 Uy